¿Qué le buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? Y arrancaste el alma en pedazos Y ahora el sueño se deja morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niegan tus besos mi cielo Quítame la vida que me hagas sufrir No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos sé que son ajenos Que venga la muerte y los lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca en la vida he sentido Una flecha en el pecho Una flecha en el pecho clavada Que la sientas Que la sientas que te esté matando No te vayas mi amor te lo ruego No te vayas mi amor te lo ruego Es que son ajenos Que venga la muerte y los lleve a los dos No te vayas mi amor te lo ruego No te vayas mi amor te lo ruego